¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de volea, como ya vieron en el título. Vamos a armar ahorita aquí la mejor plantilla, por lo menos de forma global, con su puntuación para el FIFA 20. Aún no conozco bien el juego, no sé si para esta fecha ya que sube este video ya habrá salido. Como pueden ver, estoy pues ahorita en un lugar fuera de lo habitual. Pero lo más seguro es que ya la próxima semana, el 5 de octubre, vaya a ser el primer directo empezando mi equipo. Pero pues esto va a continuar. Vamos a hacer estos videos de plantillas y si vienen muchas más cosas para el canal, espero me acompañen en él. Entonces, para este video vamos a estar ocupando mi celular con la aplicación de Footbeam para hacer el mejor equipo de la Liga MX. Y vamos a irnos aquí al constructor de equipo. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba con el portero. Vamos a poner aquí los filtros, que sería primero que nada la Liga MX. Aquí está. Vamos a aplicar los filtros. Y además hay que agregarle el filtro de posiciones. Vamos a empezar con un portero. Y bueno, aquí podemos ver que el otro portero es Nahuel Guzmán, que está muy barato de monedas, con 350. Entonces, vamos a seleccionarlo. Vamos ahora con los centrales. Igual vamos a aplicar los filtros. Quitamos el de portero. Y añadimos central. Y vamos a ver con qué nos encontramos. El primer lugar es Pablo Aguilar. Yo creo que está muy bien aquí Pablo Aguilar. El que me sorprende no ver aquí en la hoja es Bruno Valdés. Yo creo que Bruno Valdés se encuentra mucho mejor. Pero pues vamos a poner a los mejores, que en general son Pablo Aguilar de Cruz Azul. Excelente defensa. Lleva unos 5 años siendo de los mejores. Y Salcedo, que recién regresó de Europa. La verdad, lo había estado haciendo bastante bien. Quizá aquí Uguayala tal vez se podría colar. Igor Lysnovsky. Pero pues vamos a poner a los mejores. El primero de ellos es Pablo Aguilar de Cruz Azul. Y el segundo de ellos es Salcedo. Entonces, hasta el momento ya le damos dos jugadores de Tigres y uno de Cruz Azul. Vamos con el lateral izquierdo. Y aquí podemos ver en laterales izquierdos, que la verdad casi no hay. El único de oro que hay es Banguioni de Monterrey. Que la verdad yo no lo conozco en la vida real. Ni siquiera sé si juegue. Y después sigue Sánchez de la América, pero ya es de plata. Entonces el único de oro sería Banguioni. Aquí yo pondría pues a Jorge Sánchez por ser de la América. Y que lo considero bastante bueno. Y vamos ahora por el lado derecho. Aquí el mejor que se encuentra hasta ahorita es Layun. Que no sé si esto sea verdad. O sea, yo no lo consideraría el mejor ahorita. Quizá el Chaka Rodríguez siento que es el mejor. O Navarro, que tengo muchísimas transistencias. Y aquí está Paula Aguilar, todavía una muy buena carta. Salinas también ha estado muy bien. Pero pues el mejor es Layun de Monterrey. Y pues vamos a ver para la parte defensiva. Los equipos del norte están arrasando. Hay dos de Tigres, dos de Monterrey y uno de Cruz Azul. Vamos ahora a la media cancha. En la media cancha vamos a aplicar los filtros. Defensores de la Liga Mexicana. Y vamos a ver aquí los mejores que están es Guido Pizarro de Tigres. Carioca de Tigres igual. Aquí está Adrián Centurión, Rodolfo Pizarro, Edu Hargas. Que se me hace raro que lo pongan ahorita aquí de medio. Guido Pizarro. Y bueno, pues vamos aquí primero con los contenciones. Que uno de ellos pues tendría que ser Guido Pizarro. Y en el otro vamos a poner aquí a... Yo pondría a Guido. Que la verdad es súper, súper bueno. Quizá aquí yo lo que cambiaría sería la alineación. Yo normalmente jugaría 4-4-2. Pero pues vamos a dejarla ahorita por el momento con esta. Para ver qué es lo que nos encontramos. Y vamos a ver por el lado el otro contención. Y nos encontraríamos con Rafael Carioca. Y se haría un link. Y aquí de nuevo Tigres en la media cancha. Los equipos de norte siguen. Está Pizarro, Carioca y solamente Guido Rodríguez. Y pues vamos a ver arriba qué es lo que nos trae el equipo. Primero como extremo derecho nos vamos a encontrar que el mejor es Renato Ibarra. Después Zambuesa que sigue siendo duro. Pero creo que está un poco lento. Entonces aquí Renato Ibarra la verdad tiene muchísimas buenas estadísticas. Rapidísimo. 92 de velocidad. Entonces pues vamos a seleccionarlo. Por el lado izquierdo. Nos encontramos con 2 de Tigres. Que es Aquino y Quiñones. Que yo creo que aquí me voy a quedar con... Aquí no solamente porque tiene mejor pase. Y pues normalmente los extremos son ocupados para mandar los centros. Y en delanteros. Creo que aquí está el mejor jugador de toda la liga. Que es Guiñac. Entonces lo vamos a seleccionar. Es evidente. Y aquí está Giovanni Dos Santos. Que le bajaron mucho la velocidad. Pero pues todavía es utilizable. Entonces está Guiñac. Y nada más aquí en las sustituciones. Vamos a aplicar los filtros. Para ver qué otros buenos jugadores de la Liga MX están... Que no hemos seleccionado. Ismael Sosa. Que es me parece ya la primer carta IF. Guillermo Ochoa. Que también está bien la banca. La Jun. Rogelio Funes Mori. Que me parece en general le han bajado mucho a los jugadores en este FIFA. Que siento que está bien. Porque de repente ya había... Como que se empiezan a subir las estadísticas. Y los FIFA ya terminan con jugadores muy muy... Inflados. Y pues eso no está bien. Pero pues sí. Me parece que no dejé nada tan interesante aquí en la banca. Y vamos a ver el director técnico. Que es lo que hay. Que pues aquí voy a poner el mejor de todos. Con la Liga Mexicana. Alpio Jorrera. Y pues aquí está amigos. Yo creo que va a estar apareciéndoles en esta parte. Que sería el mejor equipo que se puede armar con la Liga MX. Estaría interesante ver por ejemplo un equipo de puros mexicanos. Pero pues este es el mejor equipo. Vamos a revisarlo rápidamente. Que es Nahuel Guzmán en la portería de Tigres. Banguioni de lateral. Con centrales Aguilar y Salcedo. Por el lado derecho la Jun. En medio están los Guidos, Rodríguez y Pizarro. Rafael Cayoca. Y arriba está Aquino. Renato Ibarra y Guiñac. Lo que llama la atención es que son la mayoría de los jugadores de los equipos del norte. Vemos aquí que hay seis jugadores de Tigres. De Monterrey. Que es del norte también. De Monterrey. Son dos jugadores. De Cruz Azul hay uno. Y de América hay dos. Que son los equipos también grandes de la Ciudad de México. Y pues llama la atención que de Guadalajara no hay nada. Que es de los equipos más populares. Pero pues la verdad lleva muchos años estando mal el equipo. Y no tienen jugadores tan de renombre en el momento. Y bueno amigos vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Ustedes díganme aquí abajo en los comentarios a qué jugadores pondrían en los mejores de la Liga MX. A quiénes quitarían ni la alineación que yo puse. Y a quiénes pondrían sus lugares. Y pues yo estaría leyendo sus comentarios. Espero ya pronto poder empezar con este FIFA 20. Y que me acompañen en esta aventura. Y por mi parte ha sido todo. Yo soy Daniel. Los estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.